Y ya nos vamos a regresar a la casita, creo que debería ser un teleporter por aquí para venir más rápido Que lo voy a hacer, lo voy a hacer, ahí tengo los materiales, hoy entonces se los voy a mostrar Pam, 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 pararam, pam, 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 pam Brincar, brincar, brincar Ho, ho, ho Me he visto hacer unas escaleras también por este lugar Vamos a ver por aquí, por allá, por acuya Vamos a regresarnos a la casa, a ver si no nos dejan un lugar raro y extraño Bien, está funcionando, vía en este lugar Vamos a irnos por acá Dice que ahí hay un maldito monstruo en la casa, vamos a matarlo ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? Ahí hay uno Ah, pero está entrando al lado de las nubes No, es un creeper, muérete Acá hay otro Otro creeper ¿Qué hacen aquí, malditos? Y bien Ahora lo que vamos a hacer es entrar nuevamente a la casa Vamos a entrar Pam, 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 pam Vamos a dejar la cabeza En lo que estuve trabajando conseguí otras cuantas cabezas No crean que en muchas, estuve bastante rato Y ya tenemos, ahora hasta el momento Tenemos seis, nos faltan otras tres Y que otra cosa iba a ser algo de masivo Yo sé que iba a ser, que iba yo a ser Tin, 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 tin Ya me acordé Vamos a hacer esto Bueno, aquí tengo Vamos a agarrar de esta piedra Bueno, esto, esto Y vamos a llevarnos estas cosas Llevarnos estas cosas, estas, estas ¿Qué más necesitamos? Zanahorias ¿Qué más? ¿Qué más? Esto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No recuerdo qué más se ocupa para las pociones De hecho me hace falta Conseguir una calabaza No, sandías, calabazas Por ahí tengo, me faltan sandías Necesitamos esto Esto nos vamos a llevar Y vamos al laboratorio En el laboratorio Y dicho aquí, laboratorio Vamos a quitar todo esto Y aquí, eso muy bien Y ahora Vamos a usar esta cosa Vamos a poner esto aquí Esto aquí así No, así no es Entonces es con esta Vamos a agarrar Una, dos, tres, cuatro Cinco Y ya vamos a empezar Por fin, por fin Después de tanto tiempo Aunque ya podíamos hacerlo Vamos a tener Nuestro pequeño laboratorio En este lugar Y nos sobró uno Ah, lo metemos aquí Necesitamos cristal Necesitamos mucha arena Necesitamos un infinidad de cosas Aquí esto y esto Aquí Aquí vamos a meter esto Aquí vamos a meter Tum, 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 tum Los hongos Aquí la caña de azúcar Aquí una zanahoria Acá las lágrimas de gas Y vamos a hacer unas pociones Tan, 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 tan Creo, creo, creo Que los materiales Lo voy diciendo cristal Lo tengo en la Esta trampa de experiencia Vamos a ver aquí Si, lo tengo allá Entonces vamos a ver Si todavía nos queda cristal Hola, hola Quiero cristal Quiero cristal Saquen el cristal Aquí tenemos Yo creo que con eso de cristal Necesitamos una cubeta Nada más una, dije Pam, pam Y nos vamos a regresar a la casa Allá hay un zombie Tendré que ir a matar ¿De qué lado está? Ah, viene de este lado Hey, tú Muy bien, muy bien Necesitamos iluminar alrededor Para que nada más aparezcan Los monstruos de este lado Y buscar las cuevas Y iluminarlas Y hacer un montón de cosas De hecho iba yo a poner más Pero acá mi amigo El Enderman quiere morir Así es que Ven Ven, chiquito Ven Ven Ven, chiquito Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah Ven Ven Cobarde Ah, no Tú eres otro Perlas, perlas Muérete Lag 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 masivo Otra vez Otra vez Lag masivo Así me voy para la casa Pim, pirim, pim, pim, pim Voy a hacer unas cuantas pociones De fuerza Ah Necesito redstone Glowstone Y redstone Glowstone Ostone Para que sea seguro Cuando mueran Esos canijos Bien Bien Estamos Redstone Redstone Vamos a llevarnos estos Vamos a llevarnos esto Y ahora sí Aún Otra vez Hacer pociones Chinkin, 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 chinkin Chinkin, chinkin, chinkin Vamos a poner Estas aquí Que está más cerca Vamos a hacer Así Muy bien Vamos a poner Estas de este lado No, estamos Aquí estas Y un, dos, tres Esto nada más está alrededor Porque yo aquí Puedo sacar fácilmente El agua Vamos a poner Estas aquí Estas aquí Estas aquí Estas aquí Y estas aquí Y estas aquí Y bien Ahora necesitamos Necesitamos Esto No Estas Dos, tres, cuatro Uno 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 Dos Tres Y cuatro Muy bien Muy bien Ahora necesitamos Estos Necesito reparar Las armaduras Y todo Sin efecto Muy bien Aquí este Metele este efecto Metele este efecto Metele este efecto Y este efecto Y quiero Dos de redstone Y dos de glowstone Ahora tú Metele aquí Que sean más efectivas Ah, me hace falta Traer pólvora Pociones de fuerza Salvar de este lado Esta aumenta el tiempo Como pueden ver Son ocho minutos Y estas aumentan La eficiencia Con menos tiempo Esa es fuerza Uno Con tres De De tiempo Y ahora es fuerza Dos Con uno Uno Treinta minutos Treinta Vean eso Ahora nos vamos a salir Rápidamente Y para hacer Las últimas cosas Nos vamos a ir Por acá Que iba yo a hacer Estaba yo pensando En hacer algo Que iba yo a hacer Que iba yo a hacer Primero Traer Estas cosas Segundo Segundo Dejar estas perlas Aquí Tercero Quien sabe Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Quien 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 Vamos rápido Ya Aquí vamos a poner La pólvora Puedo hacer resistencia Al fuego Que no me acuerdo Cómo se hacía No me acuerdo No me acuerdo Y Tarán Tan Tarán Pues creo Creo que eso va a ser todo Por el episodio de hoy Espero les haya gustado Realmente no hicimos Gran cosa Pero Pues lo que hicimos Lo hicimos bien Vamos a quitar Estas cosechas Puras papas Puras papas 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 Y pues 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 Yo creo que sería todo Por este capítulo Muchachos Chicos Jóvenes Y todos aquellos Que vean los episodios Espero les haya gustado Este episodio Nada más fue Mostrando Todo lo que he estado Haciendo En El transcurso Del juego Para poder conseguir Cositas Y Pues Nada Sería todo Cualquier cosa Dejense Dejarme un comentario Para saber si les gustó No les gustó Que quieren que haga Que no haga Que Y Pues Nos vemos En el siguiente capítulo Que Yo creo que ya les voy a traer Lo que es Viene siendo Voy a intentar conseguir Las cabezas Antes del siguiente capítulo Y vamos a ver Cuál es la siguiente misión Para que ya tengamos Todas las misiones Porque nada más nos falta Esta y la que sigue Y después nos dice Que nos va a dar cosas No sé qué Y pues No sé quitar esto Ah ya me acordé Y iba a reparar la armadura Vamos a ir por los libros De experiencia Antes de terminar Con el mod que tengo Pues es más fácil Reparar las armaduras Aunque no Y en todo caso Pues teniendo el yunque Pues se reparan Pero gastamos materiales Y pues es algo Que no quiero gastar Diamantes a cada rato Pero no le digan a nadie No le digan a nadie Vamos a ir Hacia aquí arriba Pam, 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 pam Y vamos a quitarnos Todo esto Y vamos a reparar Ahora sí Repárate 21 Repárate Vamos a meterle El inrompible Enchant Aquí Esta Repárate No Repárate Encántate Tu Inrompible Encántate Y las botas Las botas Repárate Y encántate Y ahora nos faltan Reparar este Si, si Reparar Pobrecito del Tino Trabajo mucho También necesito Reparar este Pero No me alcanza Bueno Vamos a sacarle Este Todo reparado Y Reparamos todo Ah Déjenme decirles Que conseguí Donde está Donde dejé Donde se quedó Donde se quedó Donde lo dejé Tenía yo Nuevo Integrante En la familia En cuestiones De armadura Creo que ya Dejé En algún Cofre Olvidada Pobrecita Ah Miren Aquí es donde Les digo Que tengo Todo Este Le porto Nada más Hace falta Ponerles Estas cosas Y ya Están Yo creo Que voy a Ponernos En el Nether Y Ahora si Yo creo Que si Sería Todo Y Vamos a Ver Si No está Es Un Hacha Que Encanté Que Está Bien Coquete Y Casual Y Pues Ahora si Sería Todo Por El Capítulo Y Nada Nos vemos En el Siguiente Ya saben Dejar un Comentario Si les Gusto O Les Gusto Y Si Pueden Un Favorito Son Like Y Cualquier Cosa Que Sirva Para Apoyar El Canal Y En Realidad Espero Que Les haya Gustado La Explicación De Todas Las Cosas Que Estado Haciendo Y Otra Vez Un Lagazo Extremo Y Nos Vemos Hasta El Siguiente Capítulo Adiós